Hola, hola, hola amiguitos, ¿cómo están? Bueno, pues, acá otra vez con ustedes, como siempre. Y, bueno, pues, acá saludándolos y haciendo otro video. Espero que sea de su agrado. Ok, vamos a dedicar este video a Dulce, a Natalia Luna, que haría un video inaudible. Bueno, pues, para la otra te lo dedico, ok, Natalia. Y también vamos a dedicárselo a Luna Aitana Estrada, que es su cumple. También para Jiret, Janet Rodríguez, que también es su cumple. Y para Susy Guzmán, también, que es su cumple. Y para, bueno, saludos, saludos, saludos para Tarcobros. Bueno, que querían, eh, Susy Guzmán, que quería, que la valecite, pero que la quiere con chicle. Ahorita voy a agarrar el chicle, porque no lo agarré. Y también dedicado para Romina, de ese chicle que he dedicado para ella, escribiendo en una agenda o calendario. Bueno, aquí tengo una, un calendario. Aquí tengo para anotar, o agenda, agenda calendario, ok. Ok, Romina y para todos que cumplen años, al final del video, las vamos a cantar las mañanitas. Así que, espérenme tantito, voy por un chicle, chicle, chicle. Bueno, no he encontrado chicle, pero he encontrado dulces, dulces, dulces. Ok, casi no tiene azúcar, bueno, no tiene cero azúcar, son Jolie, 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 cero azúcar. Aquí vamos a agarrar un dulce, un dulce, dulce, dulce. Ok, salvo. Vamos a quitarle, vamos a quitarle, vamos a quitarle el plástico. Ok, vamos a quitarle el plástico. Vamos a quitarle el plástico. Bueno, pues no puedo hablarle bien por el dulce. Vamos a voltear la cámara, para anotar aquí algo que hay. Y tengo mi calendario Es algo así como calendario Pero más bien es como una agenda Esta Esta la encontré en la tienda Dollar Tree Y ahí la agarré Tiene para anotar varias cosas Voy a voltear esto Bueno acá tiene para anotar Las fechas Fechas de la semana Que empieza aquí lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo Y voy a anotar que ya Tengo que anotar cosas acá Voy a anotar aquí primero No, no importa Después lo pongo Bueno El lunes Este día Lunes esta semana Tengo cita Con el Optalmólogo Con el optalmólogo Que tengo que anotar bien O Cal Cal Mol Ló Gó D Ahí ¿Hag Taxare? a las nueve y media am luego el jueves tengo cita en laboratorio tengo cita en laboratorio que me van a sacar sangre son exámenes de rutina laboratorio tiene que ser, dicen que, que tiene que ser en ayunas y es a las siete 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 am y tengo que anotar acá bueno lo voy a poner aquí arriba tiene que ser en ayunas o sea sin haber comido nada ok bueno este es viernes nada el sábado pues no abren en ningún lado ni el domingo esta semana nada acá tengo que poner una nota esta nota la voy a poner aquí acá la despegué acá acá este papelito que dice importante importante esta la voy a pegar acá abajo no pues la voy a pegar por aquí a fin que no, esto no, no, no a mi no importa ahora voy a pegar aquí arriba que dentro del mismo ya lo puse aquí hay unas pero lo puedo poner acá hay una en ayunas ya este este es de esta semana esta semana que viene aquí ya puse una nota que corte de acá y acá abajo dice que tengo que poner algo aquí tengo que poner que tengo que poner que una nota donde diga que a ver si lo alcanzan a ver acá que recordar recordar que 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 haga que haga una cita con con el doctor el doctor el el día día lunes bueno aquí ya está una lo vamos a a voltear para acá y acá también la otra semana y acá también el día este es para el día veinticinco agosto 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 veinticinco agosto veinticinco el día agosto 25 el día martes martes este es un el martes es un me invitaron a una a una comida a un cumpleaños y tengo que ir me invitaron que es a las cumpleaños tengo que anotar aquí para que no se me olvide cumpleaños 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 tres tres años entonces tengo que poner acá tengo que poner otra nota muy importante de aquí abajito muy importante como comprar un regalo comprar un regalo bueno bueno eso para que no se me olvide comprar el regalo y que es la fiesta que es cumpleaños y el viernes el viernes este es el 25 26 25 26 27 el viernes 28 agosto 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 28 28 28 28 nos nos invitaron nos invitaron a la albeca voy a voy a agregar todo dulce La dulce Ya se me había acabado ¿O no? A la alberta A las A las Cuatro De La Tarde A ver que no se me olvide Y así tengo Varias pero Solamente estoy anotando lo que está más cercano Lo que está más lejano Tengo que checar bien las fechas Para anotarlas Anotarlas Y así Acá voy a poner Otra anotación Hacer Hacer Una Ya Madame A A Mi Hermana A mi hermana Para Re Re Cor Dar Le Algo Que Que Ella Ya Sabe Bueno Bueno Aquí ya tengo Dos Y Después voy a continuar Voy a revisar Más Bien Bien Que más Necesito Para que Siga anotando Tengo que Bueno Ya hice Algunas anotaciones Para que no se me olvide Después Continuo Con Otro Con lo de Más cosas que tengo pendientes Y tengo que anotarlas Así que Ahorita vamos a cantar A las mañanitas A A Mis amiguitos Que yo ya les dije A Luna Aitana Que es su cumpleaños A Gide Yane Rodríguez Que es su cumpleaños Hoy estoy repitiendo A Susy Guzman Que Ya con chicle Pero Pues No lo traje Con dulce Y Saludos A Dar Cofros Que Bueno Ya lo había dicho Dedicado Para dulce Bueno pues Ahí les van Las mañanitas Que cantaba El Rey David Bueno Está ladrando El perro Es del vecino Es un perro Grande Y Como es grande Se escucha fuerte Sus ladridos Espero que me deje Cantar Las mañanitas Bueno Y si no pues Ya ni modo Estas son Las mañanitas Que cantaba Que cantaba El Rey David Hoy por ser Día de tu santo Te las cantamos A ti Despierten Amiguitos Despierten Miren Que ya amaneció Ya los Pajarillos Cantan La luna Allá Se metió Que linda Está la mañana En que vengo A saludarte Venimos todos Con gusto Y placer A felicitarte Ya viene Amaneciendo Ya la luz Del día Nos dio Levántense De Mañana Miren Que ya Amaneció Saludos Saludos Que la paz En bonito Muchas felicidades Que Dios Los bendiga Nos vemos En el próximo Video Hasta pronto Adiós 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 Adiós